Un lugar auténtico en un entorno natural, Bar Fielato, a las márgenes del Duero. Dos ambientes acogedores, comedor interior en el que poder degustar nuestros menús diarios y de fin de semana. Amplia terraza para tomar nuestra cerveza fresquita y pasar un rato agradable y con toda la seguridad que la nueva normalidad nos marca. En Bar Terraza Fielato nos gusta cuidar a nuestros clientes, trato cercano y comida de la zona. Ven y disfrútalo, no te arrepentirás. Bar Fielato, en carretera de Ágreda, número 6, Soria. El corte asiático, marcando la diferencia. Productos de calidad, trato personalizado, pensando y ayudando a las necesidades de cada cliente. Gran variedad de productos, ferretería, papelería, manualidades, cocina, textil, limpieza, decoración, alimentación y cuidados para tu mascota, disfraces. Todo lo que necesitas lo puedes encontrar en nuestra tienda, en Avenida de Valladolid, número 68, Soria. Más información en la web www.centrosique.com En Marina Multimarca cumplimos nuestro segundo aniversario. Y para celebrarlo contigo, regalamos el dron con el que se ha grabado íntegramente este spot. Porque cumplir años está bien, pero para nosotros lo importante es que nuestros clientes cumplan kilómetros y experiencias. Marina Multimarca, la marca de la confianza. Participa en nuestro sorteo segundo aniversario. Más información en nuestra web www.marinamultimarca.com Martínez Romera Nueva promoción, edificio de 16 viviendas, calle Mosquera de Bar Nuevo 11 en Soria. Garaje y trastero, excelentes calidades y cualidades que lo dotan de gran confort. Aislamiento térmico y acústico. Placas solares y fotovoltaicas en servicios comunes. Calefacción individual de gas. Madera maciza lacada en blanco en interiores. Martínez Romera, filosofía de la buena construcción, calidad y disposición. Para hablar precisamente del empleo, uno de los temas que más nos preocupan a día de hoy, pero sobre todo también en una franja de edad de los jóvenes, tenemos hoy con nosotros aquí en el plató de Soria TV al presidente de la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría. Muy buenas tardes Alberto. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar, si te parece, de ese empeleo de los jóvenes, uno de los objetivos que se presenta en la Cámara de Soria a través de ese programa PICE. Cuéntanos en qué consiste y cómo vamos a trabajar con este grupo de edad. Sí, bueno, llegamos trabajando ya a tiempo, ¿no? Pero sí es verdad que a través del Fondo Social Europeo una de las preocupaciones que tiene Europa es la cantidad de paro juvenil que hay en España y, bueno, pues a través de Cámaras de Comercio, es verdad que se implantó este sistema, el programa integral de creación de empleo juvenil, en el que se trata de orientar, formar y, bueno, pues enfocar un poco la cualificación profesional, tanto la que tengan como la que no tengan, de los jóvenes hacia nuevos nichos de empleo, nuevas formas de empleo, a través de la formación y la orientación. Entonces, bueno, pues la idea, la idea es, ya está, trabaja, ya es maduro, es un proyecto maduro, son jóvenes menos de 30 años, tienen que, bueno, consultar en la Cámara, meterse, adherirse a la garantía juvenil y una vez que estás dentro de la garantía juvenil, pues bueno, pues luego se abren unas plataformas donde me parece que hay más de 600 cursos online de distintos, de todo tipo de temáticas, entrarían ya directamente también en una bolsa de empleo de la propia Cámara de Comercio y de las propias Cámaras de Comercio y también se puede dar a la gente que a lo mejor tenga otra formación, universitarios, etc., pues una orientación para enfocar en algún tema más concreto y a eso también por parte del propio personal de la Cámara. Alberto, no sé si por un momento tenemos recontados cuántos jóvenes se han querido adherir a este plan PICE, no sé si lo tenemos ya cuantificado desde la Cámara de Comercio. Bueno, desde que esto se ha puesto en marcha, la Cámara de Soler ha atendido a más de 600 jóvenes y tenía por aquí el tema, y tenemos un total de 395 acciones formativas y que han supuesto 35.000 horas de formación, o sea que bueno, pues yo creo que el tema va yendo, ¿no? Y bueno, pues como decía, va específicamente entre jóvenes de 16 y 29 años, hacia donde va, pero vamos, yo creo que las cifras son prometedoras, ¿no? Esos programas formativos, Alberto, ¿cómo los impartimos a día de hoy? Porque con toda esta problemática del salido... Sí, esto es una bolsa de cursos online, es todo curso online, hay 600 cursos distintos de todo tipo de temáticas en las que ponen, ellos pueden ir metiéndose en distintos sectores o en distintos temas que les puedan ser de su interés como una buena salida, como una formación para esa salida profesional. Si siempre va de la mano de una orientación por personal de la Cámara, bueno, pues tú, lo que te digo, tú te apuntas a garantía juvenil y una vez que eso ya llegase, pues mira, mi formación es esta, quisiera complementarla así, quería... Siempre hay una orientación y pues mira, pues a lo mejor tienes toda esta temática de cursos en las que podrías meterte. Y luego una vez que lo tienes, lógicamente eso también amplía tu currículum y quedaría dentro de la bolsa de Cámara, que bueno, pues es otra bolsa de empleo, donde muchas veces es verdad que las propias empresas cada vez nos solicitan más currículum de gente pues para ver si les pueden solucionar, bueno, problemas de paro, ¿no? Claro, quería preguntarte por los sectores, ¿por qué sectores interesan más ahora mismo los jóvenes? Esas solicitudes de cursos de formación, no sé, orientado a qué sector... Hay de todo, porque realmente al final es el fiel reflejo de la formación de los jóvenes que es lo que le hace falta complementar para avanzar en la formación que ya tienen. Y en el caso de gente con escasa formación, pues bueno, pues hablamos de cursos de nivel básico, pues a lo mejor de Word, de Office, el tema a lo mejor también en el tema de carretilleros, bueno, lo que son pequeñas formaciones, pero bueno, en principio también luego hay especializaciones, hablamos de cursos, pues del tema de Photoshop, del tema de 3D, de impresión 3D, del tema de diseño en 3D también, bueno, pues yo creo que hay para todo, hay para todo. Con 600, fíjate tú, hay para todo. Alberto, tengo aquí recogido un dato, que es que desde 2016, en el programa Diseña tu plan de ayuda y asesoramiento, se han asesorado a 64 empresas. Es decir, es una cifra bastante elevada para ser de aquí, ¿verdad? El de Soria, en la Cámara de Comercio. Sí, bueno, está bien, a fin de cuentas, la Cámara es la interlocución entre la administración y la empresa, pero también es la interlocución entre el mercado laboral y el trabajador, en cierta manera, cuando hablamos de emprendedores, de gente que quiere formarse, de gente que quiere emprender un negocio por su cuenta y necesita toda esa asesoría y toda esa forma de encauzar o enfocar el negocio. Siempre hemos dicho, convertir una idea en proyecto requiere mucho más allá, es decir, que muchas veces requiere una concentración evitando, en cierta manera, las connotaciones más personales y tenemos que ir más al grano, a los libros, a la Excel, a ver que los números salgan, pues para que esas oportunidades que podamos ver o no ver, alguien nos ayude a verlas o esas amenazas, alguien nos ayude también a detectarlas para que nuestros negocios o nuestra forma de emprender o seguir en el negocio, pues sea lo más efectiva posible. No sé, Alberto, quería preguntarte, ¿es ahora un buen momento para emprender un nuevo negocio? Siempre, sí, vamos a ver, yo creo que las crisis también tienen sus oportunidades, lógicamente una crisis también va a traer cambios de modelo de negocio según qué sectores, o va a haber cambios, con lo cual cuando hay un cambio, el que antes se adapte al cambio, más posibilidades puede tener. Bueno, vuelvo un poco a lo de antes, lo importante es la brillantez de la idea o la brillantez del enfoque que se le quiere dar a las necesidades que quiera cubrir el negocio que quieres hacer. Ahora, por ejemplo, se me ocurre, pues ahora un buen negocio sería el reparto a domicilio, ¿no? O sea, si alguien enfoca por ahí, pues el reparto a domicilio puede tener un tirón. Pero ¿quién dice que a lo mejor dentro de cuando esto acabe hay un pozo que va a quedar ahí de empresas que han madurado en especializarse en comida a domicilio, en servicio a domicilio y alguien que diga, bueno, pues mira, esto no existía antes y ahora lo uso, pues hay un uso para ese tipo de producto, con lo cual estamos hablando de algo que puede ser nuevo. Y el que antes lo madure, pues ahí está, ¿no? Siempre hay oportunidades. He puesto este ejemplo que es recurrente, muy entendible, ¿no? Pero puede haber otros muchos más, ¿no? Alberto, además, la Cámara de Comercio, bueno, colabora con las empresas, también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para luchar contra las actividades ilegales. Quería preguntarte, ¿hemos notado en los últimos meses o en los últimos años que ha habido, bueno, un aumento de esa economía sumergida? Sí. A ver, yo creo que encima es una cuestión de justicia, ¿no? Uno de los artículos de la propia ley de cámaras nos dice que nosotros tenemos que velar por el funcionamiento de nuestras empresas, pero también tenemos que velar por proteger respecto a aquellas que están haciendo prácticas ilegales o están haciendo uso fraudulento, ¿no? O competencia fraudulenta. Entonces, bueno, sí, tuvimos reunión con el cuerpo de seguridad del Estado a demanda, precisamente, de empresarios que están viendo cómo, bueno, pues hay ciertas actividades, unas más que otras, donde están haciendo una competencia desleal, y, bueno, pues habría que ir a, bueno, hay que ir a por ello, hay que intentar detectarlo y, entonces, lo que ha hecho la Cámara ha sido articular un procedimiento de tal manera que cualquier empresario que deteste, con hechos fehacientes, ¿no?, no se trata del chismorreo, con hechos fehacientes de que hay una actividad ilegal que le puede estar perjudicando a su negocio, tiene que ponerlo en conocimiento de la Cámara, la Cámara traslada la denuncia de oficio, o sea, denuncia a la Cámara, con lo cual siempre queda protegido la persona que ha denunciado, que ha puesto los hechos encima de la mesa, y nosotros ya articulamos un procedimiento con la delegación de la Junta y con la subdelegación de gobierno y las fuerzas de seguridad y las fuerzas de seguridad del Estado en la que ya inician esas investigaciones para ir, bueno, pues a intentar frenar o cortar esta situación, ¿no? Desde que la Cámara de Soria trabaja de esta manera, ¿cuántas denuncias anónimas son? Estamos todavía ahora, ¿eh? Esto ha sido inminente de hace una semana, con lo cual, bueno, estamos articulando el procedimiento y tal. Pero bueno, sí, esto hemos visto que ha crecido, que venía creciendo ya de cara a hace años, donde estamos viendo sectores como son los talleres de automoción, gremios de la construcción, el tema de estética también, uñas, peluquerías en casas que están, bueno, entonces, bueno, por ponerlo fácil, o sea, una señora que tiene su empresa, que es autónoma con dos empleados, que tiene una peluquería, está teniendo unos gastos, unos costes sociales, nóminas, pagar la luz, pagar alquiler, pagar una serie de gastos, para cortar el pelo a 10 euros, pues alguien que no hace, no tiene todos esos gastos, los puede cobrar a 5 y encima ganar más dinero, ¿no? Con lo cual yo creo que en el estado que vivimos, que es un estado de bienestar basado en los impuestos, pues lógicamente el que no paga impuestos está defraudando a la sociedad en general, ¿no? Claro, ese tipo de actividades, además, Alberto, no van relacionados con lo grande que sea la ciudad, es decir, que aquí en Soria también se producen estas circunstancias, que a veces lo vemos como, bueno, esto ocurre en Madrid, Barcelona, ¿no?, que son ciudades grandes, pero... Bueno, yo creo que todos conocemos a alguien, o sea, todos conocemos a alguien, ¿no?, que realmente no está legal, y realmente están engañándonos a todos, están viviendo de nuestros impuestos, pero fíjate, aún es más, es que incluso hay gente que está recibiendo subsidios y ayudas, y encima está complementándolo con trabajo ilegal, con lo cual eso ya es de nota, o sea, estás recibiendo ayudas de los impuestos de los demás, y encima estás perjudicando al que genera impuestos, ¿no? Alberto, vamos, si te parece, también a comentar, bueno, esa iniciativa del delantal del Torrezno de Soria, esa primera campaña que tenía muy buena aceptación, cuéntanos, ¿cuántas personas, cuánto dinero se ha conseguido recaudar, y a qué asociación, en este caso, iban destinados ese porcentaje solidario? Bueno, esto ha sido una actividad que ha hecho la Asociación de Fabricantes del Torrezno, muy activa, el Torrezno la verdad es que es un producto ya consolidado, una imagen de marca de la propia provincia de Soria, podemos decir, y en el que, bueno, pues se hizo, bueno, pues una cosa, pues, divertida, ¿no?, distinta, ¿no?, también muy cercana a la gente, el que la gente puede comprar ese delantal bordado y que cinco euros de cada delantal, pues, van a ir a una ONG, ¿no?, en este caso, me parece que ha sido a Espace, ¿no?, entonces, bueno, pues la gente se ha motivado, la verdad es que nos hubiera gustado que ha sido más, pero es que ha estado muy poquito abierto al público durante todo este año, este ejercicio y tal, ha habido poco tránsito de turismo, pero yo creo que es una actividad bastante interesante en la que creo que colabora, ¿no?, colaboran Caja Rural, me parece, colabora Numan Guerris, que es el que hace los delantales, colabora... ...Soria contra el COVID, etc., con lo cual yo creo que es muy interesante, ¿no?, el que haya... joder, que saquemos pecho de lo que nos está funcionando, pero si encima tiene un retorno social, pues mucho mejor, ¿no? Alberto, además quería preguntarte, todo el tema de orientación, formación, no sé si además de todos los que hemos comentado estos programas, tiene la Cámara de Soria realmente un nuevo proyecto, algo que puedas adelantarnos... No, bueno, en principio lo que tenemos es madurando, y muy maduro, ¿no?, el tema de Impulso Emprende, ¿no?, donde va desde la formación a hacer talleres en las escuelas de chavalillos pequeños, de formación profesional, pero acaba en poder diseñar una empresa, ¿no?, a través del semillero donde un emprendedor va y expone lo que, como te decía antes, un tema muy similar, exponer una idea y ver cómo puede llevarla a cabo con ciertas garantías de éxito. Y cuando hablamos de ciertas garantías de éxito, estamos casi doblando la supervivencia de las empresas a tres años con la media del resto de España. O sea, aquí, a tres años, el 84% de las empresas siguen vivas y en España es el 45%, por ahí. Somos muy, muy, muy puntillosos a la hora de que cuando un emprendedor pone en marcha su empresa tiene que tener muy claro que tiene que tener garantías de éxito, ¿no? Y esas garantías, ese apoyo, ese asesoramiento es lo que hace, ¿verdad? Es lo que hace a través del semillero de empresas, sí, sí. Alberto, gracias por acompañarnos un día más, por estar aquí con nosotros. Nosotros estaremos muy pendientes de los próximos talleres de orientación porque seguro, sobre todo, para estos jóvenes, recordamos, de 16 a 29 años, son actividades y son cursos que pueden ayudarles. Pueden, en mi caso, también, ¿no? Sí, sí, todos. Claro. No, no, pero es que encima siempre hace falta una formación continuada, ¿no?, en cualquier oficio. Pues me lo voy a apuntar, Alberto. Claro. Gracias por acompañarnos. Preview.